¿Sí? Estamos con el senador Juan Antonio Coloma disfrutando de esta linda actividad de la celebración del Día del Campesino. Bueno, el Día del Campesino yo creo que está metido ya al corazón de la región. Esta es la zona más agrícola de Chile, por tanto, donde más campesinos y campesinos hay, proporcionalmente. Y creo que es un buen momento para hacer un alto en el camino y de alguna manera homenajear a quienes hacen del trabajo de la tierra su forma de vida. Es una forma no solamente de hacer familia, de hacer país, de hacer progresos, sino que de sentir cómo culturalmente uno se puede desarrollar. Así que hemos estado felices, estuvimos aquí con el alcalde Pelarco, entre otros, compartiendo lo que son las tradiciones de las cuecas, el arpa, que es tan bonito, pero también los mensajes, de alguna manera, de comprometernos mucho más. Como que el mundo campesino, que es un mundo que tiene, que es tan bonito, pero también tiene tantos problemas. Entonces, cómo vamos a buscar esa armonía y básicamente un buen y mejor uso del agua, un mejor uso de las tecnologías en materia de riego, de fertilización, de desarrollo de nuevas variedades, de comercialización, que muchas veces es lo que más cuesta. Bueno, hay todo un conjunto de esfuerzo y trabajo que tenemos que hacer en forma conjunta y esperamos que este Día del Campesino nos haga tomar mucho más fuerza para que eso se haga realmente verdad. A nuestra región es muy importante y especial esta celebración del Día del Campesino, pensando que históricamente en esta zona comenzó la reforma agraria y se dio la mayor lucha de los campesinos. Yo creo que aquí además hay que hablar de campesinos y campesinas. Hay algo que se ha incorporado cada vez con más fuerza el rol de la mujer. Y uno se ve y estaba mirando recién la muestra que existe, que tradicionalmente eran hombres los que exhibían los productos y ahora hay muchas mujeres que desarrollan núcleos específicos, productos más desarrollados. Y creo que eso también es bonito porque son cosas familiares muy potentes. Y hay que entender que el mundo del campesino es un mundo familiar. Y eso obviamente cuando hay un reconocimiento, un homenaje, bueno, uno en familia se hacen las cosas mucho mejor. Senador, queremos aprovechar que usted pueda ocupar las pantallas de televisión de Pelarco para enviar un saludo a las pelarquinas y pelarquinos. Bueno, un saludo muy grande a todas y cada uno de ustedes. Felicitaciones por la extraordinaria procesión de días pasados, que creo que se transformó en un evento cultural y espiritual que está llamado a hacer grandes cosas en el futuro de la región. Es un afectuoso saludo a la municipalidad, a Bernardo Vázquez, a toda la gente que trabaja con él. Y a distintas comunidades. Aquellas que están terminando el pavimento con manzano, aquellas que están avanzando en agua potable rural con mejor uso de las napas, aquellas que están soñando con tener efectivamente una mejor salud, mejor educación, que estamos trabajando con el alcalde. O sea, haciendo un espacio este para saludarlo con mucho afecto, con mucho cariño y nunca olvidar de que no hay visión más linda, lo digo porque lo tengo en la sangre, más que como senador, como Juan Antonio Coloma, no hay ninguna cosa más importante que el amor a la familia y a la tierra. Y eso en Pelarco se vive, de verdad. Muchas gracias, Sebastián. Gracias.